Esto tiene una dimensión que es micro, pequeña y mediana empresa, con lo que eso implica en el Uruguay, algo así como el 98% en cantidad y el 70% del empleo, y un mundo disruptivo, digital, transformador, del cual Uruguay tiene que dar señales desde la política pública para que esas micro y pequeñas empresas encaren o aborden ese tema con la facilitación que tiene que tener por su tamaño y por su aislamiento y por algunas restricciones propias que tiene la pequeña empresa, la confusión de la empresa con la familia, el acceso al financiamiento, garantías, cómo internacionalizarse. Todas las restricciones históricas que las micro y pequeñas empresas han tenido, hoy se le suma a otra que es el rezago tecnológico. Y eso es a lo que quiere abordar Transforma Uruguay en este programa que es una suerte de plan piloto donde, ante la presentación de proyectos concretos, a través de instituciones, podamos ayudar y contribuir a la transformación digital. Está claro y está demostrado, y hay literatura de esto, de que el rezago tecnológico es una clave, por lo menos de productividad. O sea, la tecnología y la digitalización que aumentan la productividad, no hay ninguna duda. Prodigital es un programa que postula, o sea, tenemos en la página web, se postulan proyectos a través de instituciones, y Prodigital lo que hace es financiar o subsidiar hasta el 90% del proyecto con un máximo de 60.000 dólares por proyecto, que pueden ser para inversión en temas de capacidades humanas, incorporación de conocimiento, o de algunas intervenciones digitales vinculadas al negocio. Y también está un componente que es el del Bien Club, que es, de alguna manera, la asociatividad. Un proyecto donde varias ferreterías o panaderías o carnicerías o pymes que están asociadas, de alguna manera, por alguna gremial, presentan un proyecto en conjunto, y son todas las que se benefician del mismo proyecto. Esto, en realidad, es un programa que comienza con 400.000 dólares de base y hay un comité técnico que selecciona los proyectos, integrado por la DINAPIM, el Ministerio de Industria, la AGESIC, el INEFOB, Transforma Uruguay y la ANDE.